Y un grave accidente se vivió en la autopista norte, un conductor borracho embustió a una auxiliar del IDU, debido al impacto la mujer falleció al instante. ¿Qué otros detalles conoció Daisy? Lina, lamentablemente la víctima fue una mujer de 57 años auxiliar de tránsito en una obra del IDU, la familia pide justicia. Un hombre en aparente estado de embriaguez arrolló a una auxiliar de tránsito de obra del IDU que se encontraba laborando en la autopista norte con calle 123. Pues que estaba la compañera, pues que venía un carro, venía a alta velocidad y se la llevó por delante. Ellos tienen eso cerrado, el señor lo cruzó y se la llevó encima, o sea la levantó y ya fue cuando la dejó allá. La arrastró desde esa parte hasta ese lugar. Yo cuando llegué, mi mamá ya estaba pues fallecida, a la persona ya la tenía capturada y se la llevaron para medicina legal para hacerle procedimiento de medirle el alcohol en la sangre. No nos dieron más información, pero pues presuntamente sí nos dieron que iba a licorada. La mujer de 57 años y madre de tres hijos se encontraba en su último día de turno nocturno. Muy pocas personas, mis mujeres, se atreven a trabajar en la calle y hasta ahora de eso va a la gallardía de mi mamá, que fue una persona que sacó adelante a sus hijos sola. Entonces duele, duele bastante y por eso quiero que se haga justicia, que no solamente sea una de las cifras. Para colmo, el hombre que perpetró el accidente reclamó porque su carro se había dañado. El señor Seba, lo primero que hizo fue bajarse a mirar el estado del carro, pues culpando que le han dañado el carro. Lo que hizo menos fue eso, correr a mi mamá o estar pendiente de mi mamá. Por medio de un comunicado, el Instituto de Desarrollo Urbano lamentó la tragedia e hizo un llamado para respetar la señalización en las obras.